¡Hey! ¿Qué tal está todo el video? Soy MauJereta97 Bienvenidos a un video más como ya lo vieron en el título del video El día de hoy amigos vamos a estar estrenando serie en el canal Claro que sí amigos, se va a llamar Road to Win Juego de Armas ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer un rumbo a un proceso Hasta poder obtener el objetivo principal de la serie Que es ganar el juego de armas Voy a subir todas, absolutamente todas las partidas que juegue en juego de armas Así las gane, así las pierda, de eso se trata De ir progresando, de ir conociendo un poco más las armas Y también de ir conociendo un poquito más los mapas Para poder obtener un poco más de ventajas dentro del juego Así que el día de hoy tenemos el capítulo número 1 Los dejo con el gameplay No manches, el juego ya está empezado, bro No creo eso Ok Por atrás Uy, se lo volaron Lo dan de atrás otra vez el mismo Cabeza Y la escopeta Y la escopeta No, es neta Hizo Head Glitching ahí Bien Bien Vamos en quinto lugar Este bro está aquí arriba Vale Entre otro por aquí, creo No Es dominar la zona Ihhh Buenísima ¿Qué? Le estoy dando Pues si la maté No, vamos en quinto todavía No, mata Para atrás Qué rata Esta 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 La de vías Esta es un arma muy chida Es como un tipo Revolver Pero es un Supresor Es un Este Es una bujía O algo así De carro Un filtro 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 Creo que es un filtro De carro Eso pues Está súper chida Esta No Si le estoy dando Es que Complicado Se voló El mismo No Puede ser posible Ya nos bajaron Hasta octavo lugar Uy Con una Si le estoy dando Yo primero Dios Ahí está En la cabillita Güey Güey Ok Sí No Ya no se pudo Está bien complicado Uff Oh Oh Amas Para recargar Saco Susto Es difícil Sí Olé Ah Tenía que ser Tenía que ser Dos Mamachis Mamachis Luego quedamos En noveno lugar Primer episodio De Road to Win En juego de armas Nada mal Nada mal Eremos subiendo Un poco más De gameplays Sobre esta serie Llamada Road to Win En juego de armas Estoy hasta abajo En nivel Ahí no fueron Nueve puntos No 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 importa De eso se trata De ir Haciendo esta serie Para ir subiendo Y El Eh Y obviamente Ganar Eh Gone Game Es el objetivo De la serie Así que Si usó el video También puede dar Like Llamarse Bueno